La Noche de Oro de... ¡Trú! ¡La! ¡La! Gracias. Recordadlo en casa, suscríbete. Te quiero tan incómodo, con todo el mundo apretado, con toda la sensación toda sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como un niño que ha dormido. Te quiero tanto, que solo en tus brazos soy capaz de sentir amor, no hay solo una razón. Te quiero, y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación. Te quiero, y sueño con tener tu corazón. Te quiero, y sueño con tener tu corazón. Te quiero, y sueño con tener tu corazón. Yo sé que soy una moneda, que va de mano en mano. Sin un lugar seguro, donde están mis sueños. Pues es muy conclusión de que no puedo comprender. Y, guerra, una moneda. Yo soy una moneda, y por toda la tensión, a entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Solo una razón. Te quiero y es todo que vuelvo con contas Te quiero tanto, te busco en la aventura Te sigo en la habitación Sueño con tener tu corazón Te quiero y es todo lo que vuelvo con contas Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris En mi habitación sueño con tener tu corazón Otra de las canciones también Que le pertenece al Don't Play Trunela Que es ganador del disco de oro Para ustedes este tema titulado Es esa la que quiere A la manera de Trunela Comienza así de mejor Comienza así de mejor Estoy Es esa la que quiere Tenerme a su lado Como si fuera su marido Es tu mujer Es esa la que quise Que no pude vivir Si no me quiero a su lado Recuerda tu casa A tu mujer Que no me dejas salir Que no me dejas salir A tu mujer Yo la quiero con tu vida Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa Si no la duda Que te y yo Sigamos adelante Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa Si no la duda Que sigamos adelante La linda 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 la l Viva con ella Es mujer, una niña consentida Se ha apuñado de mi vida Mientras yo no lo sabía A tu mujer, sin deseos yo lo miento Porque a lo largo del camino Sigue siendo tú mi amigo Me pregunta, ¿qué fue lo que tú le hiciste? Porque hoy encuentra en mí Lo que nunca me dijiste Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya Que ella y yo sigamos adelante Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya Que sigamos adelante La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cuando te miro quiero que me digas que soy tu dueño y sé que es un sueño Cuando te abrazo siento que me quemas y ese abrazo siempre me recuerda Saber que comparto mi amor en un cuarto Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, me tengo, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, me tengo, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Ya en los ojos se debe el momento de estar robándole otro sentimiento Alguien que fue mía y hoy es compartida Hoy es el día en que he decidido cambiar de ruta, desviar mi camino Buscando el olvido de un amor perdido Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, me tengo, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, me tengo, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Tu corazón, tú eres mi corazón, me tengo, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, me tienes Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño Repartiendo el amor, se ha terminado Y ya ves como es la vida, no es tan solo chala y chala Vos no te has dado cuenta que es amor lo que faltaba Y sin embargo nos quedamos solos porque lo que vivimos ya no queda nada Es verdad, es verdad que el amor no nos importaba Es verdad, es verdad que al final de todo aquello nunca hubo nada De tanto vivir peleando, de tanto seguir jugando De tanto dejar de amarnos, el amor se ha terminado Ya ves como es la vida, como es tan solchada y chala O no te has dado cuenta que es amor lo que faltaba Y sin embargo nos quedamos solos, de lo que vivimos ya no queda nada Es verdad, es verdad que el amor no nos importaba Es verdad, es verdad que al final de todo aquello nunca hubo nada Y sin embargo nos quedamos solos, de lo que vivimos ya no queda nada Es verdad, es verdad que el amor no nos importaba Es verdad, es verdad que al final de todo aquello nunca hubo nada Bueno chicos continuamos en la noche de la tienda Recordando en casa Suscríbete Hacerte visto pasar enamorada Y no sonriente del brazo de tu amado Por lo que creo que ya te has olvidado De mí, de todo, de nuestro pasado Hacerte visto pasar enamorada Habiendo un otro, aires de alegría Es otro orgullo de tus fantasías Se está muriendo toda la vida mía Desde que no estás Desde que no estás Me olvidé el tiempo Desde que no estás Me atrapó el silencio Desde que no estás Odio ese momento Desde que no estás No me quedo aliento Desde que no estás mujer Prefiero el infierno Desde que no estás Me olvidé el tiempo Desde que no estás Me atrapó el silencio Desde que no estás Odio ese momento Desde que no estás Desde que no estás No me quedo aliento Desde que no estás Mujer Prefiero el infierno Desde que no estás Mujer Prefiero el infierno ¡Oye! 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 Por favor Recordar tu casa Suscríbete Dime, dime, ¿dónde? Esa puede estar Dime, dime, ¿dónde? Te puedo encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, si algún día Me podrás amar Dime, tú, mujer, si algún día Me podrás amar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Esa puede estar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Te puedo encontrar Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estarás? Dime, tú, mujer, me decides ¿Cuándo volverás? Dime, tú, mujer, me decides ¿Cuándo volverás? Te estoy extrañando, ya no puedo más Te estoy esperando porque todo menos has quitado Te estoy esperando, ya no vuelto más Te pido que avises si regresas o te vas Dime, dime dónde, dónde, dónde te puedo estar Dime, dime dónde, dónde te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde tú estarás Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime tu mujer si algún día te podrás amar ¡Oh! Pero me estás con la silla ¡Ay! Por favor ¡Uy! Dime, dime dónde, 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 ella puede estar Dime, dime dónde, dónde, dónde te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde tú estarás Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime, dime dónde, dónde, ella puede estar Dime, dime dónde, dónde, dónde me puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde te estarás Dime tu mujer si eres cuando volverás Dime tu mujer si eres cuando volverás Te estoy extrañando, ya no puedo más Te estoy esperando porque todo menos has quitado Te estoy esperando, ya no puedo más Te pido en camisas o regresas o te vas Dime, dime dónde, 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 ella puede estar Dime, dime dónde, 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 te puedo encontrar Dime, dime dónde, 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 dónde tú estarás Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime, dime dónde, 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 ella puede estar Dime, dime dónde, 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 te puedo encontrar Dime, dime dónde, 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 dónde tú estarás Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime tu mujer si algún día te podrás amar Dime tu mujer sierdad, domingo Dime tu mujer si algún día te podrás amar Recordando en casa Suscribite Querido amigo, dime si a veces No te pregunto cómo estás Si no le importa saber que espero Que sigues siendo mi gran amor Que mi cariño no le abandona Y que los besos los guardo en mi boca Pensando en su amor Querido amigo, cuéntame todo Cómo se llena con el querer Si hago ha cambiado Si tú estás sola Y aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Dile que vuelva Que yo la sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que si maloma no tiene miedo Cariño amigo, dime si a veces No te pregunto cómo estoy Si no le importa saber que espero Que sigues siendo mi gran amor Que mi cariño no le abandona Y que los besos los guardo en mi boca Pensando en su amor Querido amigo, cuéntame todo Cómo se llena con el querer Si hago ha cambiado Si no estás sola Y aunque me duela quiero saber Yo la esperanza jamás la pierdo De verlo un día cruzando mi puerta Si quiere volver Dile que vuelva Que yo la sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que si mi paloma no tiene miedo Dile que vuelva Dile que vuelva Que yo la sigo esperando Que si no vuelve pronto Con esa ausencia me está matando Dile que vuelva Dile que yo se lo pido Dile que soy paloma Que si paloma no tiene miedo De hombre a hombre Así comienza Recordando en casa Suscríbete Créeme Si yo pudiera tenerla No la puedes tener No dudaría jamás Lucha por ella Créeme Si te preocupa que un día Vemos amantes quizás Olvidarlo ya Son tonterías De hombre a hombre De hombre a hombre Tomala tal como es Puedes llenarla de amor No tendrás quejas De hombre a hombre No te la dejes quitar Amala y hazla feliz Vale la pena Vale la pena Vale la pena No dudaría No dudaría jamás No dudaría jamás Lucha por ella Créeme Créeme Si te preocupa que un día Vemos amantes quizás Es olvidarlo ya Son tonterías De hombre a hombre Tomala tal como es Puedes llenarla Puedes llenarla de amor Puedes llenarla de amor No tendrás quejas De hombre a hombre No te la dejes quitar Amala y hazla feliz Vale la pena Amala y hazla feliz Amala y hazla feliz Amala y hazla feliz De hombre a hombre De hombre a hombre Tomala tal como es Puedes llenarla de amor No tendrás quejas De hombre a hombre No te la dejes quitar Amar atrás la feliz Vale la pena Fiesta, fiesta Recortar tu casa Suscribirte No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratándose No quiero estar encerrado Pero qué es lo que te pasa Me pregunta mi mujer Pero qué es lo que te pasa Para que me hagas casar Pero qué es lo que te pasa Si en tu casa no has pisado Pero qué es lo que te pasa No quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratándose Primera, siempre Pero, yo siga tratándose No quiero verte No quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido Que yo siga tratándose Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue hablando ya Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue hablando ya Ella me espera cambiada Pero qué es lo que te pasa Yo le digo cojándose de go Pero qué es lo que te pasa Es que mi mujer está cansada Pero qué es lo que te pasa De todas nuestras cachadas Pero qué es lo que te pasa Ya no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue hablando ya Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue hablando ya Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue a la noche Yo no quiero verte, no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Porque mi mujer me lo ha prohibido Ella sigue a la noche Pero qué es lo que te pasa Ay, no sé lo que te pasa Pero qué es lo que te pasa Pues no me dejas salir Pero qué es lo que te pasa Yo no sé lo que se tiene Pero qué es lo que te pasa Dile que yo no aguanto más Pero qué es lo que te pasa No aguanto estar más a su lado Pero qué es lo que te pasa Yo solo quiero bailar Pero qué es lo que te pasa Vamos a hacer todas las palmas ahora, muchas palmas ¡Vamos! Recordar tu casa, suscríbete Hubiera sido un futuro si me quedabas un día Si yo supiera que va a terminar mi travesí y me olvidar Abriría las ventanas y guardaría todo el cielo Y en mis ojos me daría tanta luz Recorrería por ti la vez mis cartas, mi hijo, mis niños En la mano de mi mujer después quería jugar a mis hijos En la escala de buscar los hogares, los amigos Los recuerdos que me hicieron tan feliz Ser feliz, ser feliz Si lo único que quise es ser feliz Para amor Si lo que todos buscamos es amor Solo amor Solo amor Ser feliz, ser feliz Si lo único que quise es ser feliz Dar amor Si lo que todos buscamos es amor Solo amor Solo amor Solo amor Solo amor Es un corazón Solo amor En la escala de buscar los hogares, conmigo ¡No! ¡Sí! 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 Usted hubiera sido tan oportunidad Si me quedabas un día Me sentaría con mi padre a hablar y con mi madre cantaría Y después miría de todo y a poquito por la tarde Guajaría en el bolsillo todo el sol Ser feliz, ser feliz, si lo único que quise ser feliz Para amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor Ser feliz, ser feliz, si lo único que quise ser feliz Dar amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor Ser feliz Salgo de mi casa, me voy a trabajar Para hoy en esa esquina me voy a enamorar Comienza ya la noche y con ella en la noche Nadie le importa si te sufre o no Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tu vida está hecha, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Maribel, tú tienes la ternura, no sé de mi piel Vamos las palmas, no se queden chicos, vamos fuerza Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón Lo tengo que callar Tienes esa libertad también Es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir acción Alguien tiene que escuchar oír este cantor Que ya va a empezar Pronto, dos años pasarán Y no quiero un día desvuelto y ver que esta ley ya Algo, algo tiene que pasar Si miramos alrededor, está por comenzar Hablamos de amor, palabras comunes Oye mi canto 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 Te vuelvo loco Me estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Si tu cariño no se vivir Te vuelvo loco Por ti por ti Estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Si tu cariño no se vivir Pesar que sin tu cariño Pensar que sin tu cariño Yo viviera no puedo estar Me pasó lo tesorado Y sentí en soledad No puedo seguir sufriendo Es un castigo si tu te vas Estoy llorando de pano Porque yo se que no volverás Te vuelvo loco Por ti por ti Te estoy sufriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Si tu cariño no se vivir Te vuelvo loco Por ti por ti Estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Si tu cariño no se vivir Me vuelvo loco Por ti por ti Estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Si tu cariño no se vivir Te vuelvo loco Por ti por ti Estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Sin tu cariño no se vivir Amaneciendo en tus brazos Sentí el calor de tu piel mujer Y hay quien estás a mi lado Me vuelvo loco No se que hacer Que me faltan tus caricias Que les estirme Sabes bien Soy un tonto Sin tu besos Eres mirado de tu bebé Te vuelvo loco Por ti por ti Estoy muriendo Por ti por ti Estoy sufriendo Por ti por ti Yo no soy bien, me vuelvo loco, por ti, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, si tu cariño no soy bien Me vuelvo loco, por ti, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, si tu cariño no soy bien Me vuelvo loco, por ti, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, si tu cariño no soy bien Me sabe que sin tu cariño yo, mi vida, no puedo estar, me pasó no se llorando, me siento no se llorando No puedo seguir sufriendo, es un castigo si tú te vas, estoy llorando de malo, porque yo sé que no volverás Me vuelvo loco, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, si tu cariño no soy bien Por ti, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, sin tu cariño no sé vivir Por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, por ti, sin tu cariño no sé vivir Por ti, por ti, estoy muriendo, por ti, por ti, estoy sufriendo, por ti, sin tu cariño no sé vivir Sin tu cariño no sé vivir A ver para todos los hinchas de Racing Para todos los hinchas de Instituto Para todos los hinchas de Belgrano Para todos los hinchas de Tassé No tiene pintas, dolores ni tristezas Va por la vida derrochando su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Todos los hombres ahí por ella se matan Pasan las horas y quieren seguir bailando Se me hace esplendor y dejo arte Mueve su cuerpo y el ritmo va gozando Todos los hombres con ella quieren bailar Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Lo único que quiere es bailar Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Bailando y cuarteteándola, ven feliz Para la gente del aguaducto Vamos, chicos Vamos con las palmas todos Dele, dele, dele El que no haga palmas es un alemán Vamos No tiene finas dolores ni tristezas Va por la vida derrochando su cabeza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Todos los hombres sigan y por ella se matan Pasan las horas y quieren seguir bailando Este es el momento de jugar Mueve su cuerpo y al ritmo va gozando Todos los hombres con ella quieren bailar Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Lo único que quiere es bailar Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Bailando y cuarteteando a la vida feliz A ver, un saludito para todos los hinchas de Boca Otro saludo para los hinchas de River Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Lo único que quiere es bailar Ay, soli, 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 la matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, 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 la matadora Esta noche van a hacer entrega de los dos discos de oro Al señor Sergio García Director artístico de RCA Areola República Argentina Sergio, si es tan amable Lo vamos a recibir como corresponde el público de Córdoba Con un fuerte aplauso Portando uno de los discos de oro Para todos los integrantes Este disco de oro dice Trulala Premio otorgado a Trulala Conmemorando que el on-play Trulala Alcanzó el galardón de disco de oro BMG Argentina 1990 Nos acompaña también el señor D'Artagnan Sarmiento Quien es el productor artístico de RCA Como así también el señor Jorge Tejeda Jefe de Publicidad y Promoción También queremos agradecer al señor Monasterio Delegado Comercial de RCA Y a nuestro amigo Orlando Lazarte Quien es difusor aquí en Córdoba El hijo de Manolo Cánovas Diego junto a nuestro amigo D'Artagnan Sarmiento Le entregan el otro disco de oro Por Trulala Marca registrada Premio otorgado a Trulala Conmemorando que el on-play Marca registrada Alcanzó el galardón de disco de oro BMG Argentina 1990 Les pido por favor Un minutito de silencio Que el señor García de RCA Quiere decir unas palabritas Bueno, ustedes saben que La historia de Trulala Ya lleva dentro de muy poquito tiempo Van a cumplir seis años Y hoy queríamos estar junto a Manolo Entregarle estos dos discos de oro Así que nos tomamos bien tempranito a la mañana El primer avión a Córdoba Y con mucha alegría para toda la buena gente de Trulala La buena gente de Córdoba Y especialmente para el amigo Manolo Cánovas Estos dos discos de oro Que seguramente no van a ser los últimos Uno ha perdido muchas veces El ser de uno Ha perdido cosas que tienen mucho valor en su vida Pero yo nací así Quise ser esto Encontré lo que yo quería Tener una larga carrera Tener muchos amigos Y ser un triunfador Si cabe la palabra, no sé si Por supuesto que el éxito No es mío solo Yo quiero el aplauso muy fuerte Para cada uno de los chicos Cánovas ¿Cuándo se inició Trulala? Bueno, se inició en el año 84 El 17 de noviembre del 1984 Y todos los años Festejamos el aniversario Ya hemos cumplido cinco Vamos para los seis ahora De aquella inauguración De aquella presentación de Trulala A esta época ¿Cuáles son los músicos que todavía te acompañan? Vos te iniciaste con el movimiento ¿Y qué otros músicos te acompañan Desde esa época? Bueno, el único que quedé Soy yo, nada más Después de los meses Entró Víctor Que sería el más viejo de todos Bueno, esta noche te entregan Dos discos de oro Uno por KLP Y el otro Uno por el Longplay Trulala Y otro por el Longplay Marca Registrada ¿Conforme con los logros obtenidos Hasta el momento? Tengo Aparte de todos los discos Que son seis de oro Uno de platino Tengo copa Disco Premio a la popularidad Pienso que el éxito de Trulala Es compartido Lo dije muchas veces Y voy a agradecer a los que se fueron Y a los que están Para mí es una Es darle las gracias Poco, ¿no? Porque O sea Hemos luchado Y hemos pasado cosas juntos Que uno nunca lo va a poder olvidar Canovás Ahora que no nos ve nadie ¿Te considerás número uno En este momento En la música popular de Córdoba? Bueno, yo pienso que yo Soy un heredero De los números uno Pero un día despertó Y ver que esta leyenda ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer?